El presidente López Obrador asegura que el corredor interoceánico del Ixmodete-Huantepec es uno de los 10 proyectos más atractivos del mundo. Competiría con el Canal de Panamá. Este martes, México presentará argumentos orales frente a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya por una violación grave al derecho internacional producida por Ecuador al tomar la Embajada Mexicana en Quito. La temporada 2024 en la Fórmula 1 en el continente americano será el Gran Premio de Miami. Es la sexta carrera del año y la segunda bajo el formato Spring. El domingo 5 de mayo está programada la carrera principal a las 14 horas tiempo de México. La agrupación Seventeen están decididos a dejar un legado importante en el universo K-Pop y lo demuestran con su nuevo disco titulado Están Aquí. Ya está disponible en plataformas de streaming.